¡Los dioses del mal amenazan al planeta Tierra! ¡Nosotros lucharemos para mantener el bien! Yogurso Flore se trae a los Caballeros del Zodiaco. Con tres tapitas de la promoción de Yogurso Flore y 200 pesos, canjea un kit de los Caballeros del Zodiaco. ¡Dame tu puerta, pedazo! ¡Colecciónalo! Además, con cada kit viene un raspa y gana. Raspa y gana la película original de los Caballeros del Zodiaco. Fantásticos Caballeros del Zodiaco, Polerones y Jockeys. Vive tú también las grandes aventuras de los Caballeros del Zodiaco. Con el delicioso Yogurso Flore.